¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos, como cada lunes os traigo la predicción del Team of the Week donde esta semana sí vamos a tener delanteros en condiciones postulantes al Team of the Week en condiciones porque tenemos unos cuantos chicos que han marcado Hack Trick entonces, vamos, estos ya tienen el 99% de probabilidades de salir, chicos y antes de entrar con el vídeo, aquí abajo en la descripción tendréis la Store, la tienda digital de nuestro compañero Dennis de la J-Army que chicos, ya sabéis, calidad suprema, camisetas, pantalones, chándal o sea, una auténtica pasada para ti, para tu novia, tiene de hombre, de mujer así que increíble, pasaros por allí y tendréis 5 euros de descuento si decís que venís de J-Rui, de la J-Army así que vamos, súper, súper recomendado abajo en la descripción así que vamos allá con el Team of the Week número 7 ¡Let's go! Pues chicos, vamos a comenzar con los pocos defensas que han marcado gol la verdad que defensas centrales como tal ha habido pocos que hayan marcado gol y os traigo aquí a David Luiz y a Sócrates si bien le anularon un gol a Sócrates, había marcado dos goles pero finalmente se lo anularon y como veis, empate 2-2 ya sabéis que no soy partidario de traeros jugadores donde no han ganado pero bueno, como hay pocos centrales de buena categoría como son estos dos que hayan podido marcar gol pues bueno, los traigo por aquí para que le echéis un vistazo como veis ahí, empate Arsenal-Crystal-Balas y bueno, se quedaría Sócrates sobre todo en una carta bastante utilizable difícil link porque no tenemos jugadores buenos del Arsenal quitando a Pepe, por ejemplo, que está en banda no le puedes dar link verde así que jugadores del Arsenal, poquito para hacer link ese oscil-screen que también tenemos por ahí pero como veis, si saliese Sócrates la verdad que, oye, lo podríamos llegar a plovar nos pasamos a la Serie A palizón absoluto del Atalanta frente al Udinese 7-1 luego veremos también otra real paliza como vemos, Illicic con dos goles Muriel con tres goles obviamente tendrá que salir el que más goles ha marcado aquí lo veis, el primero que os traigo donde ha marcado un hack-trick y este Muriel ya veis que se quedaría una carta bastante, bastante interesante y con estas cartas, chicos quiero deciros que también podéis invertir en sus cartas de oro si bien realmente no me gusta del todo porque ya lo hemos intentado hemos, acertamos que iba a salir Cherisev acertamos que iba a salir otro delantero brasileño y no despegaron del todo esas cartas a no ser que sean cartas que se utilicen en SBC o cartas de ligas top que tengan buena posición que también, no sé tiene que darse muchos factores para que una carta aunque deje de salir en sobres estamos viendo que este año no está subiendo como debería ¿vale? yo te diría que este Muriel no creo que supere las 1.100, 1.200 monedas aunque deje de salir en sobres aunque, pensándolo bien tenemos que este Muriel se puede llegar a utilizar en el SBC de avanzado donde te piden solo a una nación y 11 ligas ¿vale? con colombianos sabemos que lo podemos hacer así que, bueno como digo, se tienen que dar muchos factores para que suban ciertos tipos de cartas seguimos con otro de los centrales que ha marcado gol ¿vale? os diré al final otro que podéis incluso invertir en él como veis, este Pavard que su carta es de oro normal oro común y pasaría a ser este IF de media 82 estadísticas que no llaman para nada la atención pero su carta de oro común si podéis haceros con ella entre 500 y 600 monedas estoy seguro que a más de 1.000 monedas se podría ir tranquilísimamente ¿vale? un central francés de la Liga Bundesliga de la Liga Alemana tendrá muchísima demanda en SBC como veis ahí victoria 2-1 del Bayern de Múnich y seguimos con uno de los que más polémicas ha levantado, bueno, polémicas que más hype o que más se ha hablado de él estas últimas horas como es este Pulisic ¿vale? se ha hablado mucho de su carta want to watch que su carta want to watch pasó de costar 15.000 monedas y al final del partido o a mitad del partido cuando marcó los 3 goles no recuerdo bien fue hasta casi las 80.000 monedas chicos lo he llegado a ver vender en más de 70.000 monedas quiero hacer un alto en el camino para pararme a hablar un poquito de lo que es el hype tendréis al final del vídeo un vídeo hablando del hype porque quiero que controléis absolutamente esto si veis estas estadísticas serían las que posiblemente si no estas stats algo muy parecido sacaría Pulisic y ¿vale? casi al 100% que va a salir este Pulisic jugador en banda que marca 3 goles pues bueno casi 100% que va a salir este Pulisic como os digo mirad las stats un tío corre bastante dribbling bien jugador de ataque 86 de dribbling bueno 71 de tiro 61 de físico 73 de pase chicos cartas como estas con esas estadísticas hay un montón vosotros pagaríais 80.000 monedas por esta carta tienes por ahí una Dama Traoré en 50 o 30 no recuerdo tienes por ahí un Felipe Anderson en 10-12.000 monedas un Martial en 20-30 que tienen mejores stats pagaríais por este tío que tiene peores links porque es de Estados Unidos aunque sea del Chelsea tiene peores links que un Martial que un Felipe Anderson para mi particularmente no merece la pena en absoluto ni su W2Watch ni Swift por supuesto pagar más de 20.000 monedas yo pagaría 20k por este tío la verdad creo que en cuanto se pase el hype y demás y se estabilice un poquito se va a ir su W2Watch de nuevo a 30-35 a lo sumo vale a lo muchísimo 35k creo que se debería de estabilizar su W2Watch pero bueno aquí os lo dejo victoria posa 4 del Chelsea hat-trick de Pulisic y seguimos con otra verdadera paliza histórica 0-9 Southampton pierde en su casa frente a Leicester como veis ahí tres actuaciones a remarcar Vardy hat-trick Chewell gol más dos asistencias un lateral ojito y tenemos a Jose Pérez con hat-trick de nuevo y también man of the match jugador del partido que fue declarado de este partido como os digo ¿quién creo que va a salir? 100% a Jose Pérez ¿quién creo que se merecería salir después de esta real paliza? a Jose Pérez y Chewell si bien es bastante reacio a sacar dos jugadores del mismo equipo del mismo partido creo que verdaderamente se merecen estos dos salir incluso los tres la verdad que se merecerían los tres salir pero creo que puede llegar a sacarnos a Jose y puede llegar a sacarnos a Chewell si os podéis hacer con sus cartas de oro común que son de oro común a 500 600 monedas máximo yo lo veo worth it ¿vale? lo veo rentable Vardy creo que pueda llegar a salir S.A. te puedes esperar cualquier cosa por lo tanto no os voy a dar un veredicto pero a Jose Man of the Match Hat Trick tiene todas todas las de salir en este Team of the Week y aquí os traigo a otro que os lo traigo más que nada porque se utiliza un montón en los SBC de naciones de estos que sacaron lo último no recuerdo ahora bien el nombre Hat Trick victoria 3-2 del Fulham frente al Luton este tío Mitrovic suele rondar entre las 2.500 3.000 monedas actualmente está en 4.000 monedas es carta de oro común su descarte son 300 monedas y está en 4.000 monedas estable de normal está en 2.503 estable pero ahora que ha marcado Hat Trick y que presumiblemente va a salir en el Team of the Week ha subido hasta las 4K estable ha aguantado su precio las recompensas de Squad Battle ya os digo que si os podéis hacer con esta carta en 2.500 3.000 monedas o 3.000 monedas en Xbox 2.500 en Play su carta de oro común se te dispara se te dispara porque es te diría yo que imprescindible a la hora de hacer los SBCs vale tiene ahí unos links verdes con el Fulham que la verdad que que es que vamos que se utiliza muchísimo y tiene una verdadera gran demanda seguimos con otro de los vamos te diría yo de los repudiados de EA porque le cuesta un montón a EA sacarle una carta especial si bien el año pasado llegó a sacar 2 o 3 POTM de la de la MLS este año ni Record Breaker ni IF le han tenido que sacar un POTM ya para que nos callemos y para que dejemos el tema a vela pero este tío ha llegado a merecerse hasta 2 veces salir en este Team of the Week y con esta 3 vale si vais a ver su gráfica en FUTBIN vais a encontrar que su gráfica hace todo recto hace 1 y 2 2 montañitas de 2 veces que se merecía salir en el Team of the Week si bien con 2 goles y una asistencia con 3 goles no recuerdo bien que había hecho para merecer salir pero si veis el hype que levanta su carta su carta de oro yo la recomendé en torno a las 900 y 1000 monedas porque siempre que coge hype esta carta de vela podéis ir a verlo vosotros mismos sube hasta las 3000 monedas vale en cuanto ya se dice que vela no va a salir estaba en 3k y de repente hace uop y vuelve a bajar a 700-800 este tío de normal esta descarte es un media 83 así que en 1000 moneditas la verdad salga o no venderemos siempre en el hype siempre os lo digo el hype supera en el 99% de las veces el valor real de la carta y aquí os traigo a dos de ultimísima hora que terminaron el partido el domingo a las 11 de la noche como son Icardi y Mbappé la verdad es que es una auténtica fantasía este Mbappé ojalá salga este Mbappé tendríamos otra carta super meta super utilizable y super chetada como veis hay victoria 4 a 0 del PSG frente al Marsella también bueno una tocadita de cara ¿no? dos golitos para Icardi y dos golitos para el señor Mbappé ¿quién saldrá de los dos? no lo sé ¿qué le interesa más a EA? chetar un want to watch o sacarle un if a una carta meta ya hablé de esto la semana pasada cuando os dije que Messi Cristiano Neymar Mbappé les iba a costar sacar if este año porque EA pretende sacarle cartas especiales rollo Totti rollo de la Champions rollo cartas más potentes para vender sobres y no sé si le interesará sacarte un if de Mbappé de media 90 pero bueno aquí os lo dejo ojalá me encantaría que saliese Mbappé más que Icardi las cartas de Icardi casi siempre son un poco meh con estadísticas bastante flojas y chicos hasta aquí ojo hasta aquí las cartas que creo que pueden llegar a salir en este Team of the Week ahora os voy a traer alguna que otra cartita más para que lo veáis como es este Tagliafico ¿vale? Tagliafico lateral izquierdo con un golito aquí os lo dejo la victoria 4-0 del Ajax creo que puede salir bueno defensas que marcan goles ya sabéis que siempre me gustan y creo que tienen bastante probabilidad de salir pero ahora veremos otras cartas defensas con un golito laterales etc como os digo este Tagliafico se utiliza mucho también no sé si en SBC pero su carta es bastante estable en 3.000 monedas 3.000 y algo y si lo encontraseis en 2.000 2.500 creo que podréis tradear con ella otro lateral más que marcó gol más que porque creo que puede llegar a salir os lo traigo para que veáis bueno ha marcado gol pero su equipo ha perdido entonces como que no tiene alta probabilidad pero si saca otro IF Esther Hernández se quedaría como uno de los mejores laterales calidad precio ya os digo su lateral o sea su primera carta IF cuesta en torno a las 70.000 monedas y me gusta muchísimo esta carta a la hora tanto de defender como de atacar bastante alto buen ritmo buen físico y defensa más que aceptable para estar en el lateral probar su carta IF aunque sea cara creo que vale bastante la pena es francés tiene buenos links link verde con Romagnoli Scream la verdad que os lo recomiendo mucho y para terminar chicos os traigo una fantasía mía porno que tengo como es este Rashford increíble ojalá saliese IF creo que se queda corto con un gol y una asistencia para salir en este team of the week pero bueno aquí os lo traigo como quedaría su cartita de media 85 con un ritmo espectacular un regate más que decente 5 de skills casi 80 de físico un tío grandote alto y un tiro que para mí tiene 87 88 de tiro esta carta de oro la de 83 chuta increíble súper recomendado aunque cueste que cuesta 50-60k súper recomendado la carta de oro de Rashford y si saca un IF vamos es mi delantero favorito 100% así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí la predicción del team of the week número 7 os lo traigo son las 8 menos 10 de la mañana acabo de llegar de trabajar después de 12 horas trabajando estoy aquí montando editando haciendo de todo así que espero tu like espero sobre todo tu comentario aquí abajito que ya sabéis que todo el fin de semana no he podido hacer directo pero si os he estado avisando enviando audios comentando cómo va el mercado qué tenéis que hacer comprar vender de todo aquí abajo en la descripción y en el primer comentario tendrás los enlaces al grupo y al canal de telegram donde tienes que estar unido porque ahí os informo de todo si os está sirviendo el tema de los audios si os está gustando la información que os estoy trayendo prácticamente diaria esto no lo hace nadie porque la gente se espera comentar bueno por twitter os contesto de vez en cuando por youtube os contesto de vez en cuando pero el trato directo que tenéis conmigo prácticamente diario no os lo da nadie estoy seguro que nadie se toma tantísima molestia en traeros bueno en ayudarse en general ya sabéis que la gente le cuesta dar su brazo a torcer o cuesta tender un poquito la mano y bueno conmigo tenéis esa química tenéis ese contacto directo y la verdad es que espero todo vuestro apoyo y que de verdad vosotros me ayudéis a mí en forma de comentario ya sabéis un iconito un punto una coma lo que sea vale aquí abajo me puedes comentar lo que quieras y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente chao